La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy estamos aquí por una marcha de los campesinos, productores y productoras del campo, luchando por la soberanía agroalimentaria, llamado hacia la paz, que dejen al país que salga adelante, así como nosotros los campesinos y campesinas. Estamos trabajando, produciendo la comida para el pueblo, y que ellos solo están obstacalizando la producción del país y la paz de Venezuela. ¡La lucha sigue! Estos señores que se hacen llamar o guarimberos, pues allí, dicen que en este país no hay libertad de expresión. Y no entiendo por qué hablan de no haber libertad de expresión cuando uno los ve que están fuertemente almados, que no les importa entrar a las casas, hacer daño. Estamos llevando un trabajo hoy con las mujeres en la parte de llevar todo lo que es las técnicas de campo para producir en pequeños espacios y tener toda la capacidad de producir en pequeños espacios en nuestras casas. Ese es el trabajo que estamos llevando. Bueno, apoyando en todo lo que es la paz por Venezuela, en estar con nuestro presidente Maduro, y por supuesto apoyar y seguir con el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez. La lucha por la tierra, reivindicando el verdadero campesino y la producción del campo venezolano para abastecir la soberanía parlamentaria en el Estado. Y aquí apoyando al presidente Nicolás Maduro como líder revolucionario. Se le dice que se hace esta movilización a los guarimeros. Que cese la violencia, que cese la violencia y que trabajemos por la dignidad para seguir produciendo para el Estado venezolano. Y aquí estamos nosotros, rodillas en tierra, con la revolución del comandante Chávez y de Nicolás Maduro. Y estamos aquí acompañando a todos los campesinos, los productores de Estado Lara, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y aquí estamos en pie de lucha para mantener la alimentación y la mesa servida a todos los venezolanos, a los niños de Venezuela como la escuela, para que los niños que están estudiando, tanto a nivel primario como secundario, tengan la alimentación en su mesa y puedan estudiar y ser unos niños sanos. Nosotros les garantizamos al país que la única forma de nosotros salir airosos es luchando bajo el manto de la revolución y de la política socialista que se está llevando en Venezuela y en toda Latinoamérica. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.